Este es un fragmento que podríamos calificar de central, de inactuar en el texto del narrador. A medida que la profesora Seña, el novio, yo y ustedes, por supuesto, tratemos el texto, vamos a ver las relaciones que se establecen entre la narración, la historia, la crónica y la novela, siendo la crónica, digamos, un punto como central en medio de esta relación que plantea Benjamin en este texto sobre el narrador y la narración. Y quiero decirles que el día lunes fue, profesora Seña, en el departamento. El día lunes en el departamento nos reunimos a estudiar este fragmento. A estudiar este fragmento tuvimos la, yo diría, la suerte, la oportunidad de contar con la presencia del profesor Ramón Livas, profesor jubilado titular de la Escuela de Historia, que tiene una extraordinaria formación en el campo de la filosofía de la historia y nos ayudó muchísimo a comprender desde el punto de vista de lo que él llama la ciencia de la historia, el concepto fundamental en este texto de Benjamin, cómo son los de historia natural y el concepto mismo de historia que Benjamin en algunas partes, en otros textos, llama historia humana, o sea, la historia natural y después la historia. Y creo que ya es hora también de decirlo. Creo que el seminario, estas diez o nueve o diez sesiones que tenemos, lo que ponen en práctica es un trabajo por parte de la profesora Seña, de los novios, de los profesores que hemos invitado, de algunos preparadores que han también presentado los textos y de todos nosotros que estamos en este seminario, que es producto de eso, del trabajo. Creo que al final de esta sesión, y por eso le decía Armando, de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, de la carrera de Periodismo, es lástima que no vinieron otros estudiantes de la Escuela de Periodismo, porque creo que al final vamos a poner en evidencia cómo se ha venido generando una especie de canon interpretativo sobre el género de la crónica con voceros tan prestigiosos y legitimados como Martín Caparrón, Juan Villoro, Leila Guerreiro, pero que cuando uno trabaja este texto de Benjamin se ponen en evidencia contradicciones, por decirlo así, en cuanto a la consideración, o la definición y el uso de ese género de la crónica. Bueno, sin más, la profesora Seña va a leer el texto del instrumento 12 y lo va a introducir y a partir de ahí generamos una discusión. Fíjense que es un texto que se llama El Narrador, pero inserta en el texto un fragmento donde habla de la crónica que si bien creemos es un concepto, una noción, que está circuncrita al ámbito de la historia. De hecho, en las tesis de la historia, en los conceptos de las tesis de la historia, la tesis 3D de la historia de Benjamin es una tesis donde habla justamente de la crónica. Entonces vamos a tratar de ver por qué la crónica es tan importante para pensar el concepto de narrador en Walter Benjamin. Dice así, Todo examen de una forma épica determinada tiene que ver con la relación que esa forma guarda con la historiografía. En efecto, hay que proseguir y preguntarse si la historiografía no representa acaso el punto de indiferencia creativa entre todas las formas épicas. En tal caso, la historia escrita sería a las formas épicas lo que la luz blanca es a los colores del espectro solar. Sea como fuere, entre todas las formas épicas, ninguno ocurre tan indudablemente en la luz pura e incolora de la historia escrita como la crónica. En el amplio espectro de la crónica se estructuran las maneras posibles de narrar como matices de un mismo color. El cronista es el narrador de la historia. Puede pensarse nuevamente en el pasaje de Hebel tan claramente marcado por el acento de la crónica y medir sin esfuerzo la diferencia entre el que escribe la historia, el historiador y el que narra, es decir, el cronista. El historiador está comprometido a explicar de una manera u otra los sucesos fíjense, está comprometido a explicar de una manera u otra los sucesos que lo ocupan. En ninguna circunstancia puede contentarse con presentarlos como muestras del curso del mundo. Pero eso es lo que hace el cronista, y más expresamente aún, lo que realizan sus representantes clásicos. Los cronistas del medioevo, que fueron los precursores de los historiadores modernos, que fueron los precursores de los historiadores modernos. La narración histórica de esos cronistas, al estar basada en el plan divino de la salvación, que es inescrutable, se desembarazaron de antemano de la carga que significa la explicación demostrable. En su lugar aparece la exposición exegética, que no se ocupa de un encadenamiento de eventos determinados, sino de la manera de inscribirlos en el gran curso inescrutable del mundo. Da lo mismo si se trata del curso del mundo condicionado por la historia sagrada o por la natural. En el narrador se preservó el cronista, aunque como figura transformada y secularizada. Leskov es uno de aquellos cuya obra ofrece un testimonio de este estado de cosas con mayor claridad. Tanto el cronista, orientado por la historia sagrada, como el narrador profano, tienen una participación tan intensa en este cometido, que en el caso de algunas narraciones, es difícil decidir si el telar que las sostiene es el dorado de la religión o el multicolor de una concepción profana del curso de las cosas. Pienses en la narración La Alejandrita, que transfieren al lector, cito, a ese tiempo antiguo en que las piedras en el seno de la tierra y los planetas en las alturas celestiales aún se preocupaban del destino humano, no como hoy, cuando tanto en los cielos como en la tierra todo se ha vuelto indiferente ante el destino de los hijos del hombre y ya no hay ninguna voz desde ninguna parte que les hable y menos aún que les escuche. Los planetas recientemente descubiertos ya no juegan ningún papel en los horóscopos y una multitud de nuevas piedras, todas ellas bien medidas y pesadas, con un peso específico y su densidad comprobados, ya nada nos anuncian ni nos aportan ninguna utilidad. El tiempo en que hablaban con los hombres ha pasado. Tal como lo ilustra la narración de Leskov, es prácticamente imposible caracterizar unívocamente el curso del mundo. ¿Está acaso determinado por la historia sagrada? ¿Lo está por la historia natural? Lo único cierto es que en la medida en que se trata del curso mismo del mundo, queda fuera de todas las categorías históricas propiamente dichas. La época en que el ser humano pudo creerse en consonancia con la naturaleza, dice Leskov, ha expirado. A esa edad del mundo, Schiller llamó el tiempo de la poesía ingenua. El narrador le guarda fidelidad y su mirada no se aparta de esa esfera ante la cual se desplaza esa procesión de criaturas en la que, según el caso, la muerte va a la cabeza o es el último miserable rezagado. Bien, esta vez voy a ser un poco más formal para introducir el texto, como ha sido el formato del seminario, y escribí mi lectura sobre este fragmento, como para no perder algunas ideas, porque tiendo a, cuando sea, bueno, la oralidad permite tanto la organización como la improvisación, en cambio, en la escritura, pues, te obliga a estar un poco más precisa y centrada. El texto que escribí, en mi lectura, la titulé El ornitorrinco ha muerto. Dice así, Para Walter Benjamin, teorizar es poner la imagen al servicio del pensamiento. En el fragmento 12 del narrador, usa la imagen de la luz que deviene colores para pensar la historia como una luz pura en donde ocurre la crónica. En este sentido, la historia no solo se mantiene como una luz blanca y sagrada, sino que contiene dentro de ella la crónica, siendo esta última el origen de donde, como un prisma, pueden desprenderse un espectro de colores como otras posibilidades de narrar. Es decir, mientras el historiador es el arconte de la historia, el cronista es el narrador de la historia. Arconte era aquel que, para los griegos, quien custodiaba todo el archivo y todos los registros, los custodiaba y los interpretaba. Entonces, por eso digo que mientras el historiador es el arconte quien custodia el dato, el cronista es el narrador, es quien narra, quien pone en el curso del mundo esos datos. Sin embargo, como muy bien Benjamin lo expone en su imagen, la crónica ocurre en la luz pura e incolora de la historia. Por tanto, no se desprende de ella. Esto tiene que quedar muy claro. En el fragmento Benjamin es bastante claro. La crónica pertenece al ámbito de la historia. Está incrustada en la historia. La historia es el fundamento de la crónica. Es por ello que, para Benjamin, la crónica es secularización, porque, aun siendo una forma distinta de la historia, sigue manteniendo sus preceptos. Esto es, y excavando en su etimología, contar los hechos día tras día. Para Benjamin, la crónica es secularización, porque él menciona, en algún momento del fragmento, fíjense, habla del curso del mundo condicionado por la historia sagrada. O sea, lo que hace el cronista es tomar los datos de la historia y los usa de otra manera, a partir de la narración. Pero sigue manteniendo el dispositivo de los sagrados solo, que, este, perdón, sigue manteniendo, sí, el dispositivo de los sagrados, pero lo traslada a otro espacio. Por eso es secularización, todavía no es profanación. Se profana solo cuando el narrador usa la crónica. Vamos a irlo, este, vamos a irlo bien. Bien, esto ella excavando en su etimología, es decir, la etimología de la crónica, contar los hechos día tras día. La historia contiene la crónica, pero de ella, la crónica, pueden desprenderse como un uso distinto de la luz, una variedad de colores que, con la ayuda del narrador, dará lugar a la profanación que Benjamin se adelanta a anunciar en el primer párrafo del fragmento, al decir que el cronista es el narrador de la historia. Lo que a Benjamin le interesa en este fragmento es establecer una tensión entre la narración y la crónica como parte de la historia. Lejos de hacer una definición que la separe, es decir, no es que la crónica está por un lado, la historia por el otro lado y la narración por el otro lado. Mantiene la tensión, tampoco la fusiona. No le interesa la fusión, sino la tensión. Lejos de hacer una definición que la separe, porque para Benjamin, incito, es prácticamente imposible caracterizar unívocamente el curso del mundo. Si para Benjamin el narrador le guarda fidelidad al tiempo de la poesía ingenua de Schiller, es porque, entendamos, para Schiller en su texto sobre poesía ingenua y poesía sentimental, un texto de 1795, este tiempo de ingenuidad significaba una tensión con la naturaleza. El sujeto debía contemplarla como un fenómeno autónomo. La historia natural en la que el hombre, en lugar de imitarla, debe comprenderse en ella, desde la ingenuidad entendida como libre de artificio. Esto es la consonancia entre la naturaleza y la cultura. Para Benjamin, el narrador no aparta su mirada de esta tensión, porque la crónica, al ser parte de la historia como tiempo o como naturaleza ineludible, le da al narrador la posibilidad de construir un sentido, una teleología cuyo final se medirá siempre en términos temporales, porque, como narrador, también construyen una historia donde la muerte, sea cual fuere, marca el ritmo del tiempo. ¿Recuerdan el fragmento pasado cuando hablábamos con los muchachos, con Armando y con Oriana, sobre la muerte? La muerte como quien determina la teleología, la finalidad de un relato. Recordemos en fragmentos anteriores, cuando Benjamin plantea que la narración oscila entre dos arquetipos que encuentran en la oralidad su sustrato, en la que el narrador adquiere su plena corporalidad sólo en aquel que encarne ambas, el marino mercante y el campesino sedentario, el que viaja teniendo con ello algo que contar y el que fortalece la tradición de su entorno sin abandonar la tierra de origen respectivamente. En ambos, el tiempo de la gran historia sagrada aparece en la forma secular de la crónica que excaven los detalles, tanto el marino mercante como el campesino sedentario. Ambos relatan una historia desde el detalle, no se van a la gran historia formal, sagrada, sino que lo que cuentan tiene que ver con la excavación de esos detalles y que luego serán profanados en la forma singular del lenguaje en el uso de la lengua del narrador para presentar la dialéctica y esta es la singularidad entre cronista y narrador, lo que marca la diferencia. El narrador va a presentar la dialéctica entre presente y pasado que encarnan el marinero y el campesino. El marinero como quien trae en el momento presente las historias de sus viajes y el campesino como quien está ya enraizado contando lo que ya se ha convertido en tradición histórica. Ese es el carácter de la crónica, convertirse en la guía de la narración, como una forma autónoma que surge de la historia y no como un híbrido que según Juan Villoro, cito, de la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos, del reportaje, los datos inmodificables, del cuento, el sentido dramático, el espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado con un final que lo justifica, de la entrevista, los diálogos y del teatro moderno, la forma de montarlos. Cierro cita. La crónica no extrae nada de otros géneros, menos aún de la novela. Son otros géneros quienes necesitan de ella, de la crónica. Su vinculación con la historia la hace un género histórico que debemos considerar cuando se habla de crónica literaria. Si la literatura tiene su pacto de verosimilitud en la ficción y el mismo pacto lo tendrá la crónica en la historia de lo real, en esa fusión entre crónica y literatura, es decir, cuando hablamos de crónica literaria, ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro? ¿Será la crónica literaria el verdadero ornitorrinco? ¿La ficción crea o manipula el dato histórico? En ambos casos, será la ficción quien marque su pauta y quien, por tanto, dé lugar a un género literario que, como tal, bajo la apariencia, ojo, bajo la apariencia de crónica, puede ser un cuento, un poema, un drama, una novela. Es con esas y otras preguntas que un narrador, en el sentido benjaminiano, debe plantearse en la actualidad si su lenguaje le pertenece como periodista. ¿Historiador o novelista? Bien, gracias. Esa es mi lectura. Profesor Diamés. El martes, cuando discutíamos con este fragmento de Doce de Bellamy sobre la crónica, teníamos, creo yo, al principio, tanto la profesora Seña como yo, como, y el, y el, y el, Ramón Oliva, el historiador, como una especie de, de fiel de la, de los dos platillos, de la, de la balanza. Lo que es normal en, en la lectura de un texto, diferencias, no diferencias de interpretación, sino, yo pienso, diferencias en los niveles de lectura del, del texto. La profesora Seña, que acaba de leer este texto, que yo no lo había, no lo conocí así en detalle, y creo que es un texto extraordinario en cuanto a la fidelidad con que lee el, el, la consideración que Bellamy hace sobre la relación, sobre la historia, y fundamentalmente sobre la crónica en el fragmento. Y que se expresa muy bien en el último párrafo que acabas de leer, y que yo te pediría que leyeras, porque como yo no anoto las cosas en el último párrafo, donde te hacen las preguntas y eso, porque quiero... ¿Cuando empiezo a hablar de la crónica literaria? Sí, sí, el último párrafo del texto. Ok, la vinculación, la vinculación de la crónica con la historia la hace un género histórico. Eso tenemos que tenerlo claro, es un género histórico, que debemos considerar cuando se habla de crónica literaria. Si la literatura tiene ese pacto de verosignitud en la ficción, es algo que tú hemos visto en clase, el mismo pacto de verosignitud lo va a tener la crónica, pero con la historia, ¿verdad? En esa fusión, la que plantea la crónica literaria, entre crónica y literatura, ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro? ¿Será la crónica literaria el verdadero Ornito Rinco? La ficción, creo, manipula el dato histórico. Me interesan esos dos verbos que usas ahí, la ficción, crea o manipula el dato histórico. Y para terminar, en ambos casos, es decir, si la crea o la manipula, es la ficción quien va a marcar su pauta y quien, por tanto, dará lugar a un género literario que como tal, fíjate, pues si la ficción marca la pauta, quiere decir que lo que se va a dar lugar es un género literario, ¿ok? No un género histórico, porque es la ficción quien está marcando pauta. Si va a marcar pauta, entonces va a surgir algo que bajo la apariencia de una crónica puede ser un cuento, un poema, un drama, una novela. Es con esas y otras preguntas que un narrador, en el sentido benjaminiano, debe plantearse en la actualidad, porque es en la actualidad donde se habla de crónica literaria, ¿verdad? Debe plantearse si su lenguaje le pertenece como periodista, como historiador o novelista. Voy a partir de ese final del párrafo de la profesora Semi. Ella hace relación, hace referencia a un famoso texto de un gran cronita, y ahí cuando digo cronita, empiezo a dudar si denominarlo un cronista literario, porque tengo, no dudas, creo que el concepto de crónica literaria en sí mismo es una contradicción sin resolución. Lamentablemente no leemos alemán y no podemos entonces llegar, poder comparar las traducciones que tenemos de los textos de Benjamín. Hemos venido trabajando a lo largo del seminario con la traducción que hace Jesús Aguirre de los textos de Benjamín. Lo sabemos todos, le debemos a Jesús Aguirre en el ámbito de España la publicación de los primeros textos traducidos de Benjamín al español en los famosos libros Discurso Interrumpido 1 y Discurso Interrumpido 2, Iluminaciones 1, 2, 3 y 4, y que algunos de esos ensayos se recogen en esta antología que se llama Iluminaciones, que publicó Tauro el año pasado y que reúne los cuatro prólogos de Aguirre. A los libros de Benjamín. Digo en el ámbito español porque sabemos que antes, unos años antes, H.A. Murena había hecho una traducción de escritos de Benjamín para la editorial Sur de Victoria Ocampo, que es la primera vez que se traduce Benjamín al español. Y Nostia Ávila en el año 70 publica... En el 67 en Argentina. En Argentina y en el 70 en Venezuela porque publica popular. Decía que lamentablemente no sabemos alemán porque el texto de la profesora Seña lo que trata de demostrar es que la tesis de Villoro, o la hipótesis de Villoro, que se convirtió en una especie de tesis de canon, de que la crónica es un género híbrido porque se alimenta de procedimientos que provienen de otros géneros narrativos, inclusive de otros géneros, digamos, literarios. Es decir, la crónica se aprovecha de los procedimientos de la novela, de los procedimientos del teatro, de los procedimientos del mismo periodismo, de los procedimientos del cuento, de los procedimientos del ensayo, etc. La denominada por Hintorrico, todos sabemos que es un Hintorrico, ¿verdad? Es decir, el Hintorrico es un animal híbrido. Es decir, por un lado es mamífero, pero por el otro lado es ave. Y es pez también. Y tiene cola de castor, sí, pero en cuanto a las especies, ¿no? Es mamífero, nada y tiene pico de ave. Pero fundamentalmente... Y seguro sabe a pescar. Y seguro sabe a pescar. Y seguro sabe a pescar. Entonces, cuando uno lee el fragmento de Benjamin, este fragmento, como bien lo ha explicado la profesora Senia, cuando Benjamin, usando esa metáfora de la luz cruda, de la luz pura, que es la luz de la historia, de lo que los historiadores llaman la ciencia de la historia. Es decir, el discurso que se sostiene sobre hechos que deben ser verificados, que deben ser comprobados, que son irrefutables. Y que la crónica pertenece entonces a ese ámbito, pensar entonces que la crónica pueda usar procedimientos que pertenecen a géneros ficcionales, pues a uno le entran las dudas. Y decía que lo de las traducciones es importantísimo, porque toda la interpretación que ha expuesto la profesora Senia, y que yo comparto desde la primera a la última línea, está en esta traducción de Monte Ávila que hace Roberto J. Bernengo, que no sé quién es, me imagino que ha sido un argentino, decía Inodio, en una frase, centrado en una frase. Te pido que lo contrapuntiemos. Yo voy a empezar a leerlo. No, no, pero lo contrapuntiemos con el texto de Aguirre. Ah, ya quería pelear. Yo voy a empezar a leerlo. Yo voy leyendo frases, y tú vas leyendo frases en el texto de Aguirre, para que ustedes vean a dónde vamos a derivar. Este ejercicio no sabía la profesora Senia que lo debemos hacer. No. Toda investigación de una determinada forma épica tiene que ocuparse de la relación en que esa forma se encuentra con la historiografía. Todo examen de una forma épica determinada tiene que ver con la relación que esa forma guarda con la historiografía. ¿Cuál es la segunda? ¿Toda acá? Toda investigación de una determinada forma épica tiene que ocuparse de la relación en que esa forma se encuentra con la historiografía. Fíjense que no hay mayores cambios, ¿verdad? Sí, claro. Sigo. Más aún cabe seguir adelante e interrogarse sobre si la historiografía no constituye el punto de indiferencia creadora entre todas las formas de la ética. Fíjate, aquí sí veo yo una diferencia marcada. En efecto, hay que proseguir y preguntarse si la historiografía no representa acaso el punto de indiferencia creativa. Creativa, pero creadora. Sí, pero más o menos uno puede decir hay similitudes. Sigo. En ese caso, la historia escrita sería a las formas épicas lo que la luz blanca a los colores del espectro. Igual. Igual. Sigo. Sea ello como fuere, entre todas las formas de la épica no hay ninguna cuya aparición en la pura y incolora luz de la historia escrita menos dudosa sea que la crónica. Es mucho más explicativo. Aquí se lo dice, ninguna ocurre tan indudablemente en la luz pura y incolora de la historia escrita como la crónica. Claro. Pero más o menos vamos con unas isotopías ahí iguales. En Lambia, miren lo que viene ahorita que para mí aquí esta frase, este aforismo de Benjamin sintetiza toda la interpretación que ha hecho la profesora Senia cuando se hacen las preguntas al final en el sentido de que la crónica no se alimenta de los otros procedimientos de los géneros que la crónica no es un mito rinco que en todo caso y esta imagen es la profesora Senia yo la usé una vez en un artículo que escribí sobre unos artículos que consideraba crónica es un pulpo. Es un pulpo. Miren esta traducción que es maravillosa. Y es más, después de esto si nos hemos entendido podríamos irnos pero no nos vamos a ir. En Lambia, lee lo que sigue tú la frase. En el amplio espectro de la crónica claro, cuando habla de espectro hablamos del espectro de colores de los espectros de colores la luz blanca que se dice en el amplio espectro de la crónica se estructuran las maneras posibles de narrar como matices de un mismo color. Oigan esto en la amplia banda de la crónica se distribuyen los géneros narrativos como los matices de un mismo color. lo que la profesora señal ha explicado. Sí, la crónica como fundamento. La crónica como fundamento. Es decir, la crónica puede ser usada por los géneros narrativos como la novela, como el cuento, como el drama, como el ensayo. La misma poesía. Estoy pensando en los poemas de Igor. Claro, en los poemas narrativos, etcétera, etcétera, pero fíjense que lo que ha hecho la profesora Senia y lo que estamos tratando de plantear sosteniendo creo yo una lectura muy fidelísima al espíritu de la letra a Benio me gustaría eso del espíritu de la letra del fragmento 12 es la idea de que eso que se conoce y que nació lamentablemente no podemos leerlo el prólogo de este libro de crónicas de Martí de esta antología hizo Sergio Dabar cuando dirigía la colección Debate es de Susana Rocker y Susana Rocker trata aquí y le explica muy bien cómo la crónica nace con el mercado con el mercado Villoro en su ensayo sobre su crónica crónica ensayo sobre sobre bueno este por elito rinco también sigue esa idea que Susana Rocker explica muy bien aquí como un matiz diómetro nace en la época moderna porque recordemos que en el mismo fragmento veña la crónica medieval exacto pero la crónica que nosotros entendemos es moderna y esta crónica que en las últimas dos décadas se ha convertido casi armando en un género periodístico digamos específico con fundamentos propios nace por razón nace con el mercado con el capitalismo con el capitalismo es hijo del capitalismo pero entonces esa idea de que existe una crónica literaria porque use fundamentos o use procedimientos de los otros géneros narrativos como lo decía es una especie contradictor una contradicción inayecta es que dice bueno no tiene resolución porque es que la crónica al estar fundamentada en la historia no puede inventar los hechos no puede inventar los hechos como género no puede inventar los hechos y eso que nosotros conocemos por crónica literaria son aproximaciones que hacen periodistas a fenómenos históricos o acontecimientos históricos donde terminan inventando hechos ficcionalizando los hechos manipulando el dato manipulando el dato inclusive Villoro llega a decir en su artículo el ornitorrinco de la prosa que el cronista puede estar hasta distraído que el cronista puede no conocer los hechos que simplemente puede mostrarle esa perplejidad al lector entonces ahí estaríamos frente a un discurso o frente a un texto que no es cronístico que no es una crónica que puede ser otra cosa como la profesora Seña se lo pregunta al final de su texto al extremo miren de que las grandes revistas de crónicas o que publican crónicas voy a poner un ejemplo de una revista norteamericana y de una revista muy famosa peruana que se llama Etiqueta Negra ese es otro detalle Armando lo debe conocer muy bien que la crónica se puso de moda en América Latina cuando surgieron revistas como el mal pensante como Gato Pardo como Etiqueta Negra como la revista Amfibia Digital en Argentina que aquí siglo XXI la revista XXI la revista XXI en Venezuela que contrataban periodistas para que fundamentalmente se publicaban esas revistas crónicas de hecho Villoro dice en algún momento dime para seguir con tu idea sin interrumpirte que el periodista tiene es como una especie de escritor nostálgico entonces fíjate que eso es bastante inclusive que el cronista que el cronista es como una especie de humanista nostálgico es cronista disculpa si es cronista que es como un escritor nostálgico y por eso busca la ficción entonces fíjense que eso es bastante curioso y a la vez delicado porque como muy bien dice Diomedes y como muy bien entendimos en el texto con Benjamin si la crónica pertenece al ámbito a la luz de la historia aunque secularizada no sagrada y esto quiero dejarlo claro también secularizada ¿por qué? porque mientras no sé si lo había dicho mientras la historia es sagrada porque va a narrar los grandes hechos épicos y por eso habla de la épica en principio en el fragmento la secularización en la crónica es porque se va a ir al detalle o sea los detalles que la gran historia sagrada no da cuenta ¿ok? entonces fíjate lo delicado que es decir que un cronista tiene cierta nostalgia por la ficción es como un narrador nostálgico que no se ha terminado de convertir porque estamos entonces desplazando el ámbito de lo verificable de los datos de la historia que le corresponden al cronista entonces ¿qué se está haciendo? se están haciendo se pueden estar haciendo crónicas que lo que son es relatos relatos entonces ¿qué pasa? el año en el 2017 cuando estuve en Bogotá hablando con un historiador él me comentaba por ejemplo con un miembro de la historia de la academia de la historia en Bogotá me decía hay una cosa que pasa aquí en Colombia y es que creen que 100 años de soledad es la historia contada por un narrador o sea mucha gente se cree muchos de los datos que hay ahí con respecto a la guerra de los 100 días con respecto a las bananeras y eso él dice que eso a él le preocupa porque en serio se están tomando la ficción como parte de la historia como lo real como dato histórico perdón que te interrumpa si no eso era lo que quería decir perdón que te interrumpa fíjense eso es como que si nosotros leyéramos las novelas los poemas y los dramas con una pretensión de documento histórico es decir como si pretendiéramos explicarnos por ejemplo el contexto actual político que Venezuela sufre a partir de Doña Bárbara es decir como si trasladáramos la función de unos textos literarios a la función de unos textos históricos como lo decía la profesora Senia le presta el marcador y ella lo pone muy bien aquí el texto va fíjense desde la narración o desde el narrador ¿verdad? pasa a la historia pasa a la crónica y va a pasar en los capítulos siguientes el 14 el 15 y el 16 a la narración ahora algo que discutíamos en las sesiones anteriores esto nosotros no lo podemos ver desligado unos de otros a lo largo a lo largo de todo el artículo yo creo que haría una pequeña corrección a lo largo del artículo lo que se van a presentar son las tensiones en esta relación es decir la novela no perdón es que aquí de la narración no está todo alguien épica el origen está aquí a lo largo lo que se van a presentar es la tensión y vengan y no va a concebir la crónica sin fundamentos éticos sin fundamentos de la historia y no y la novela sin fundamentos éticos no la pequeña corrección después de la ética le dirá la historia la historia exacto y después de la narración es quien marca la paz exacto pero ahorita voy a terminar ya le damos a la palabra en odio entonces hacía alusión a la revista New Yorker que todo mundo se puede ver en internet lo que leen en inglés no está toda pero se puede ver en internet pero eso es una revista mítica de la cultura norteamericana es decir los grandes narradores los grandes cronistas que logran publicar en New Yorker o que New Yorker publica pues inmediatamente se legitima en el ámbito de la cultura literaria norteamericana y etiqueta negra en en Perú esas revistas tienen en su organización un corroborador de datos un verificador de datos de datos es decir si el novio quintero enviara una crónica o que se yo cualquier periodista venezolano o serio daba una crónica y se la publicara en New Yorker o la publicara en etiqueta negra el director de la revista o el jefe de redacción de la revista somete el artículo antes de someterlo al editor que tiene que ver con el estilo con la forma a un verificador de datos alguien que lee la crónica y comprueba que todos los datos referenciados en la crónica son reales y si detecta un dato falso no publica la crónica o somete la crónica a una revisión fíjense que esa operación que es una operación digamos intelectual pero también de mercado porque tiene que ver con el prestigio que tienen estos medios lo que hace es ratificar la interpretación o la lectura que ha hecho la profesora Seña y que nosotros estamos haciendo de este fragmento 12 de Benjamin al extremo se lo comentaba el lunes a la profesora Seña y a Ramón Rivas y a Adel Codero un profesor amigo que llegó y estuvo con nosotros en la discusión que un gran cronista norteamericano mi inglés no es muy bueno Guy en inglés era Gay Guy Gay Talese escribió recibió un adelanto de un millón de dólares por una crónica sobre una historia fabulosa que ocurría en un hotel donde el dueño del hotel crió una especie de mirador de panóptico fucultiano para ver una habitación donde iba la gente a tener sexo y entonces él presenció un crimen ahí y vio cómo se fue generando toda la historia que se embocó en el crimen llamó a Gay Talese no sé cómo se pronuncia Gay Talese se escribe el gran cronista norteamericano le contó la historia y Talese recibió un millón de dólares de adelanto por la publicación de la crónica sale el libro publicado pero inmediatamente dos periodistas norteamericanos jóvenes así como Armando y estudiosos inteligentes hicieron una investigación y demostraron que la historia era inventada la ventana secreta que la historia era inventada bueno un escándalo el prestigio de Talese de ese gran escritor se vino al piso tuvo que pedir disculpas a la sociedad norteamericana retiraron el libro del mercado etc devolvió el dinero seguramente devolvería el dinero ¿por qué cuento esta historia? porque con la crónica por razones de mercado está ocurriendo que las editoriales importantes españolas y no españolas también no digamos de España mexicanas argentinas y esas han creado una especie de boom de libros supuestamente de crónicas literarias que muchas veces como decía la profesora Zenia ahí pueden terminar manipulando las historias que están contando y cuando decía la profesora Zenia que me leyera la parte final cuando ella dice la novela o la ficción manipula o crea o crea o crea o manipula el dato crea o manipula el dato la ficción usa el dato como ella como ella lo dice usa el dato transforma ese dato en el fundamento de un procedimiento ficcional uno de los reproches que le hace no recuerdo el nombre Smith o Peter el protagonista de a sangre fría de Truman Capote uno de los reproches que le hace a Truman es que parece que usó el dato para ficcionalizar muchas cosas Villoro lo dice en el autor ritmo que el cronista puede terminar ficcionalizando los datos no el cronista de acuerdo al espíritu de la letra de Benjamin en este fragmento 12 el cronista no puede ficcionalizar los datos lo que el cronista hace como lo decía la profesora Senia en su ensayo es que el cronista va a atender aspectos del dato que el historiador desecha o no toma en cuenta porque el historiador por el espíritu épico va a los grandes acontecimientos el cronista va a los acontecimientos menores a los detalles a aquellos que acompañan al acontecimiento pero que muchas veces el reportaje u otras formas del periodismo dejan de lado al cronista hacer eso pues evidentemente introduce en ese curso inescrutable del mundo pues un sentido es decir para terminar y darle la palabra en odio en esta parte ¿qué hace el cronista? genera un sentido nuevo con los datos que el historiador usa ¿y qué produce entonces? produce un sentido del curso del mundo al engarzar al relacionar los datos de otra manera pero siendo fiel a la veresidad de esos datos produce un sentido distinto y devela entonces aspecto de los acontecimientos que el periodismo por sus intereses comerciales y editoriales y el discurso de la historia oficial es decir el discurso del Estado la voz del Estado oculta en ese sentido el cronista es fundamental el cronista moderno el cronista de hoy es fundamental porque va a develar aspectos de la realidad que el discurso del Estado y los intereses mercantiles en los medios le ocultan a los lectores esa es la función diría yo fundamental del cronista moderno Jorge una pregunta ¿en ese sentido el cronista podría ser considerado como contemporáneo? que si sin duda de hecho a eso iba cuando Dios me habla del cronista de contemporáneo en el sentido nichiano y en el sentido agambeniano una distinción rápida entre lo actual y lo contemporáneo lo actual es presente lo actual es lo práctico lo contemporáneo es el pensamiento ¿ok? el pensamiento en qué sentido en que se establece una imagen dialéctica entre el presente con su pasado ¿ok? y en esa dialéctica es donde surge el detalle puede surgir la gran historia pero también como gran historia como un todo que somos todos también tenemos detalle ajá Dios me des cuando habla y con eso te doy la palabra y no Dios este el cronista y aquí es para establecer la relación con el narrador es decir por qué se habla del cronista y su relación con el narrador el cronista se convierte en narrador como muy bien dice Dios porque él va a marcar él va a narrar los detalles de la gran historia épica pero con una singularidad narrativa es decir con un uso de la lengua muy particular ¿ok? esa es Benjamin no lo explica ahí pero si hay algo que es importante en todo el texto y sobre todo también en este fragmento 12 es que va a ser narrador por el uso del lenguaje singular que va a ser el cronista de los detalles de la historia ¿ok? eso es lo que lo va a convertir en un narrador ¿ok? sea un lenguaje oral o sea un lenguaje escrito ¿por qué? porque como crónica estrictamente dicha solo sería una base de datos ¿ok? el cronista que se relaciona o que se convierte en narrador usa esa base de datos esa base de datos verificable y en un uso singular del lenguaje la convierte en una especie de curso del mundo lo que Dios me llamaba un sentido ¿bien? Ignodio Ignodio que ha escrito novelas y ha escrito crónicas bueno tú sabes que aquí estoy yo como comodín porque si yo estaba sentado muy tranquilo allá me sentaron aquí entonces me dio la obligación de hablar desde allá mejor pero no te molesta Ignodio no, no, no de alguna manera sí porque no quiero ser protagonista pero estoy recordando eso lo recordé aquí que en el año 2007 por primera casualidad en la feria del libro de Bogotá se celebraba la reunión de los cronistas de Indio estaba Villoro Caparrós todos los pesados latinoamericanos por lo menos todas estas revistas que tú nombraste y este estuve por lo menos en uno de los recuerdos varios de las reuniones porque yo iba como a dar dos charlas de literatura japonesa pero eso era una semana entonces andaba con los cronistas estaban en el mismo hotel y estuve una vez en un auditorio como con 500 personas donde estaban Villoro y Caparrós y bueno Villoro se comió a Caparrós eran como superestrellas y eran superestrellas que no son los novelistas a menos que sea Salman Ruzzi o García Márquez no sé y la crónica en realidad sí es algo que tiene que ver con la literatura yo lo tengo muy claro yo no soy cronista aunque escribí unas crónicas ahorita estoy recordando que tengo un libro donde aparecen unas crónicas mechicas se llaman son dos días a México que los cuento pero es una cosa muy tonta porque bueno cuando lo veo no es tan tonta porque hay muchos muchos escritores que ya han muerto muchas anécdotas pero es como una cosa muy sencilla es como alguien que sabe escribir tiene cierta facilidad para escribir y le encarga de un trabajo por eso es que en este libro de Villoro en la primera parte le habla sobre la crónica teorizo un poco sobre la crónica aunque aquí no lo no lo respetan lo suficiente ustedes digamos dice habla de la crónica del dinero por ejemplo que hace por ejemplo que algunos escritores te estoy recordando por cierto ahorita en la conferencia que va a dar mañana sobre Quensaburo perdón sobre Cobo Abe que era al principio cuando era muy pobre en la cogerra escribía por encargo tenía que escribir unas cositas para poder llevar algo de comida para la casa y él después cuando ya se hizo más o menos conocido y empezó su novela dijo que más nunca hacía eso porque eso le produjo muchísimo dolor tener que trabajar mucho para solamente un sueldo miserable entonces en ese sentido la crónica por lo menos la moderna tiene que ver con dinero el ejemplo de que le dieran a alguien le ofrecieran un millón de dólares con una crónica que fue lo que le ofrecieron por cierto a Trubán Capote Armando para después que escribió a sangre fiel que a sangre fiel es una novela creo que aquí hay una equivocación si la no es una crónica él se valió pero una novela sí pero sí sí una noticia un crimen él manipuló muchísimo eso no lo que yo trato de decir es que el testigo se quejó de él sí el testigo se quejó que lo que Trubán Capote contaba no era exactamente la realidad del hecho pero es que era una novela era una novela sí tenía que ver tú la película si no la hiciste Capote pero bueno como estos son puras ideas dispersas yo estoy hablando como si estuviera sentado allá y todo esto me he hecho muchas ideas en las crónicas fíjate aquí no han hablado por ejemplo de la guerra de las Galias de Julio César esa es una crónica es una crónica porque fíjate ahí bueno dirían si historia pero está contando él mismo y él además tenía su estilo que sería el suyo que era exquisito y él cuenta por ejemplo cuando cuando ellos van con su gran ejército y traen además las vacas y traen a la gente que siembra el trigo y todo eso y llegan y toman una ciudad de lo que son ahorita de Francia las Galias entonces se van porque ellos no van a dejar un ejército ahí que les cuesta mucho sino que siguen avanzando hasta llegar a lo que en ese momento era la industria a París entonces él cuenta los chismosos que son los los franceses todavía entonces cuando los conspiradores ellos cuando apenas salen de la ciudad él cuenta que todos empiezan a comadrear salen los binetes para otro sitio entonces son cosas como de historia medula que son crónicas y también hay por supuesto las cosas de los griegos y también y las crónicas por ejemplo de Hernán Cortés todas las crónicas de indias sí eso es totalmente ahí hay cosas verdaderas como la crueldad de los españoles una vez que le cortan las manos a unos pobres indios porque los acusaban de ladrones les cortan las manos a todos llegan sin manos como docenas entonces claro la crónica sí tiene que ver con la historia yo lo tengo muy claro yo no voy a ser cronista porque escribí una crónica sobre El Salvador cuando éramos comunistas todos de un merideño que estuvo con la radio a cuestas en la guerrilla de El Salvador durante varios años y él escribió un libro y es un diario que tenía y él con eso escribió un libro y yo se lo corregí cuando yo estuve en México porque era hermano de Catina una amiga mía y después lo entrevisté y con eso escribí una crónica sobre El Salvador que está en un libro pero eso es muy distinto a sentarse a escribir una novela a sentarse a escribir un cuento más adelante cuando lleguemos al problema de la verdad hablamos un poquito de Rachomón que eso es muy importante para acotejar lo que es el problema de la verdad los cristianos dicen que la verdad es una sola y yo digo que la verdad no es más que una versión de los hechos entonces bueno esto es como para soltar ideas va a dar la redundancia ideas sueltas para la discusión y para que vayan la palabra roger y después el mando yo tengo una pregunta pueden ustedes salirse un poco de lo que llamaba el discurso de la letra de Benjamin y establecer la diferencia entre la crónica de Benjamin y la crónica que ustedes denominan literaria no que nosotros denominamos literaria que el mercado donde nomina literaria y que se ha convertido en una especie de estatuto de un género narrativo digamos específico por sus propiedades por sus fundamentos o sea se vende el libro de crónica literaria y hay cronistas literarios el mercado le interesa como Dios me dice establecer clasificaciones debería ser crónica y no necesariamente crónica literaria crónica periodística perdón para agregar a lo que dice la profesora Seña fíjense que este es un tema apasionante miren lo que a mi me llama lo hemos repetido muchísimas veces lo que llama la atención es que existiendo el fragmento 12 en 1936 en 1936 ni los periodistas cronistas afamados como Villoro como Leira Guerrero como Caparró como Jordi Carrión etcétera etcétera citen el texto de Benjamin al menos para eso llama mucho la atención pero además recordemos que la crónica es muy importante en Hispanoamérica inclusive es más importante en lo que podemos llamar América que en España porque en el siglo XIX los modernistas para poder comer para decirlo de manera muy gruesa no académica lo explica muy bien Susana Roque que es una de las grandes estudiosas de la crónica en el mundo académico hispanoamericano y norteamericano porque ella terminó siendo profesora en la Universidad de Roger en los Estados Unidos lamentablemente murió en un accidente muy joven era la esposa de Tomáez Eloy Martínez una periodista venezolana brillantísima Susana Roque pero tampoco cita pero tampoco cita tampoco es exacto lo que dice la profesora Tampoco cita a Benjamin pero y no es para que lo tenga que endiosar incluso para refutarlo para refutarlo ella en este libro en esta antología hace un estudio de la aparición de la crónica en Hispanoamérica y de Martí o sea la crónica es un producto modernista Gutiérrez Najera Martí etcétera Darío empiezan a publicar crónicas sobre todo en un periódico La Opinión en Buenos Aires y Martí empieza a publicar crónicas inclusive en periódicos norteamericanos y las primeras crónicas de Martí son sobre la cultura norteamericana ahí nace la crónica en América Latina esa crónica va a tener una tradición que va va a desembocar en cronistas muy importantes que ahora son denominados cronistas literarios con las comillas por ejemplo en Venezuela Elisa Lerner Elisa Lerner tiene un libro fabuloso que se llama Yo amo a Colombo a Colombo a Colombo la serie de televisión era Colombo este y Elisa Lerner es una enorme cronista pero Monsivay en México que es de la generación anterior a Villoro y Caparrós un enorme cronista es decir hay una serie de cronistas que se emparentan se relacionan con el origen de la crónica pero a partir de los años ochenta apareció entonces el boom de la crónica con esta serie de revistas y estos cronistas se denominan a sí mismos como cronistas literarios es decir con que si Villoro Caparrós y los demás fueran los continuadores no solo de los modernistas originarios sino de Monsivay de Elisa Lerner de Josef Plak en Cataluña en España etcétera 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 de Gómez en la Cerda pues hay una tradición de cronistas españoles entonces lo que la profesora Senia trata de ha tratado de demostrar y con lo cual yo estoy de acuerdo es que en Benjamin la idea de que la crónica puede manipular los hechos los puede cambiar los puede transformar o los puede ficcionalizar que el cronista puede inventar hechos eso no está en la concepción que Benjamin tiene en la crónica al extremo de que la profesora tiene un libro ahí ¿cómo que se llama el libro? La eternidad de un día que recoge una serie de lo que el el clásico del periodismo literario alemán pero fíjense que el estudio ¿cómo se llama el que hace el estudio? el prólogo y la selección lo hace Francisco Uskanga Meginec este Francisco Uskanga es un doctor un profesor español doctorado en Alemania y este es el fruto de su tesis doctoral él hizo una tesis doctoral sobre el periodismo literario alemán décadas del 20 al 30 y el libro lo que tiene es una selección de los grandes prosistas alemanes porque como lo decía la profesora Senia lo que distingue a ser cronista es el uso singular de la lengua pero si uno lee este libro piensa como el libro se llama La eternidad de un día ojo porque las grandes crónicas terminan superando el arco temporal en que son producidas es decir las crónicas de Martí las seguimos leyendo las crónicas de Darío las seguimos leyendo las de Gutiérrez Nájera las seguimos leyendo ¿por qué? porque las vamos a leer en relación a la veracidad de los hechos que contaron no hoy día las leemos en relación a la singularidad de la lengua en este caso española de estos escritores cuando uno lee este libro estos son clásicos del periodismo ¿cómo lo llaman? clásicos del periodismo alemán clásicos del periodismo alemán en ninguna parte habla de periodismo literario porque si uno lee estas crónicas esas crónicas no inventan nada hay una de Benjamin hay preciosa estas crónicas lo que hacen es contar detalles y aspectos de la cultura alemana y de las ciudades alemanas y de los hombres y mujeres alemanas en la cultura alemana de esa erupción de este tipo de género periodístico en la Alemania de los años 10, 23 o de alemanes en otros lugares o de Stefan Zwick en el ritmo de Nueva York si este Oriana pide la palabra según la idea de Benjamin de crónica entonces ¿cómo venía a buscar crónica de India? pensando bueno se supone que las crónicas pasaban por no sé no son tantas objetivas o lo explica la profesora Senia o te lo explico te lo voy a leer con el texto de Benjamin o sea el concepto de historia el concepto el tipo de historia que manejan los cronistas de India no es el tipo de historia de la ciencia de la historia del dato y del hecho es lo que se llama historia natural es lo que la profesora Senia explica muy bien en el final de su artículo cuando se refiere a la poesía ingenua o sentimental de Chile cuando la explicación del mundo está dado a través de los fenómenos naturales miren lo que va a decir Benjamin en el artículo lo voy a leer piensas en el relato aquí dice el alejandrino ahí dice el alejandrita en que el lector es transportado voy a citar a ese tiempo antiguo en que aún las piedras en el seno de la tierra y los planetas en las alturas del cielo se preocupaban por el destino de los hombres es decir sigo y no como hoy en que tanto en el cielo como también bajo tierra todo se ha hecho indiferente para el destino de las criaturas humanas aquí estamos la historia natural por un lado explicada por la idea de la salvación y la historia humana explicada por los hechos por la acción del hombre sigo leyendo y cuando ya de ninguna parte reciben una voz que las llame o les obedezca los planetas aún no descubiertos no juegan papel alguno en los horóscopos ya los planetas ya te doy la palabra hermano y hay una gran cantidad de nuevas piedras cuya densidad ha sido medida pero que ya nada no transmiten y no traen beneficio alguno ha pasado tanto el tiempo en que se comunicaban con los hombres ya voy armando pero antes él ha dicho lo siguiente el historiador está obligado a explicar de una u otra manera los acontecimientos de que se ocupan de ninguna manera puede quedarse satisfecho con mostrarlos como ejemplares del curso del mundo lo que era la historia natural miren lo que dice después pero tal cosa es lo que precisamente hace el cronista y especialmente en sus representantes más clásicos los cronistas medievales que fueron los predecedores precesores de los historiadores modernos es decir nosotros no le podemos exigir a una crónica medieval o no la podemos leer como un documento histórico de hecho pensemos en quienes cuál era la formación de quienes llegaron a la crónica esas crónicas están gobernadas por la idea de la salvación por la idea de la historia natural y Benjamin termina termino ya profesora Senia y Benjamin termina muy bien cuando dice aquí aquí hay otra redacción Schiller denominaba la época en que el hombre podía sentirse en consonancia con la naturaleza dice Lesco ya ha pasado es la época en que nosotros vivimos Schiller denominaba una época semejante cuando se busca la explicación en esos fenómenos naturales el tiempo de la poesía ingenua entonces termina el texto el narrador se mantiene fiel a ella y su mirada no se aparta de esa hoja cifrada ante la cual pero dice que no dice no dice el cronista dice el narrador el narrador oral se mantiene fiel a ella y su mirada no se aparta de esa hoja cifrada ante la cual se despliega la procesión de las criaturas miren no usa el concepto de hombre las criaturas de quien las criaturas de Dios y en la cual según el caso la muerte aparece como la conductora o toma su lugar como última bajo la traza de un pobre mendigo nocturno miren cuando yo estudié y no sé qué pasa con literatura colonial o literatura prehispánica cuando yo estudié tuve un profesor no lo voy a citar porque no se debe citar a los ausentes tendría que tenerlo aquí para discutir con él que nos hacía leer las crónicas de India como documentos históricos pero sin hacernos la diferencia que esos documentos históricos lo que hacían era referir una época determinada y un tipo de historia que no es la historia entendida como ciencia que no es la historia que se transmite se enseña y se difunde en el ámbito moderno para seguir terminar de responderle a Oriana con el mismo texto Armando perdón en el primer párrafo casi terminando Ori se dice la narración histórica de esos cronistas para seguir apoyando la idea de Dios la narración histórica de esos cronistas al estar basada en el plan divino de la salvación por eso digo que pensemos en quienes fueron quienes vinieron y cuál era el plan de ellos acá perdón por eso la señas nada más y nada menos de que dotar de alma a las criaturas que no tenían alma exacto los distintos pueblos indígenas al estar basada en el plan divino de la salvación eso le interesa José que es inescrutable se desembarazaron de antemano de la carga que significa la explicación demostrada como dice Diómenes a ellos les interesaba la historia natural y aquí quiero hacer una distinción aquí me voy a poner un poco pedagoga la distinción entre la historia natural y la historia sagrada la historia natural como el fenómeno que sucede ok de que no estamos nosotros no podemos hacerlo para manipularlo y la historia sagrada entendida como la historia canonizada la épica ya inscrita en un canon formal ok la historia de la historiografía de los historiadores bien este iba a decir otra cosa perdón la profesora es que no es que vengan ni lo sepa todo pero casi casi como empieza el fragmento 12 todo examen de una forma épica determinada tiene que ver con la relación en que esa forma aguarda con la historiografía exactamente exactamente ajá y lo otro que quería comentar con respecto a eso fíjate porque la pregunta es muy buena porque los cronistas usaban tenían esa consonancia con la naturaleza que dice la que ya para para el cronista moderno ha expirado que ha expirado lógicamente por lo que también decía Ignodio estamos hablando de una crónica en la época moderna que se relaciona con el dinero porque porque como muy bien Benjamin dice también en otro texto estamos hablando de la modernidad donde los autores están suscritos a un sistema de producción bien entonces creerse tenían que hacer este tipo de crónicas estos cronistas medievales o los cronistas de India porque como también se lo planteaba Ignodio es una forma también de responderlo Ignodio la verdad sin duda si nos ponemos filosóficos y lo discutíamos también con el profesor Ramón Rivas y con Adel fíjense un físico un científico y un historiador Adel decía que la verdad o la conciencia no era algo de lo que se tuviera certeza entonces planteamos que la historia es una construcción de certeza es decir la historia nos pertenece a nosotros construye verdades nosotros construimos las verdades es decir no podemos hablar de una verdad absoluta y esencialista sino que estamos hablando de una historia natural que los mismos cronistas medievales y la historia sagrada dentro de la crónica moderna o la historia moderna que en ambos casos necesitaban la construcción de certeza ok o sea los cronistas medievales los cronistas de India tenían esa consonancia con la naturaleza lo que hacían era contemplar sentir y escribir lo que percibían de su entorno porque de alguna manera era necesario también para ellos tener certeza de lo que ellos estaban contemplando perdón que me interrumpo profesora Seña cuando un cronista medieval que ahora no recuerdo si es fray Pedro de Aguado que no soy experto en historia de las crónicas de India sobre Venezuela llegó a Lorinoco y vio los manatí se imaginó que eran unas vacas acuáticas ¿no eran las sirenas? no, las manatí y los cantos y las reescribe como unas vacas acuáticas con tetas ¿por qué? porque la referencia que él tiene de la historia natural es las 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 vacas los conejillos de india fíjense que muchos nombres tienen el 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 sufijo de indias porque justamente ellos necesitaban crear certezas ¿no? de crear donde sea o lo conozcamos en persona lo primero que queremos saber de esa persona es el nombre nombrar significa construir una certeza sobre ese objeto sobre ese fenómeno perdón hay un libro de Toró que yo ahora no recuerdo exactamente el nombre ¿cómo se llama? no recuerdo un libro de claro un libro de Toró donde Toró estudia la relación de los europeos con los otros con los los pueblos indígenas y a partir del problema de la denominación lo que hizo la profesora Senia nombrar o sea los cronistas medievales no tenían otro marco referencial para nombrar el mundo que el que el que dejaba la historia natural y la concepción divina que tenían del mundo no podían hacerlo de otra manera el problema es que nosotros hoy día podamos leer esos textos como si fuese una verdad trasladable a esta época esto no lo podemos ver separado de una cosa de la otra siempre va a haber un fundamento de relación con lo épico exacto y eso es lo que llama sagrado la historia que ya está condensada como que ya está canonizada ¿ok? por eso el habla del cronista orientado por la historia sagrada ¿ok? es como que es por eso hice este dibujito tonto aquí como para que quedara claro la historia va a ser como el gran círculo de la luz pura e incolora pero dentro de ella de manera autónoma ¿ok? está embarazada de la crónica pero como de manera autónoma como es un embarazo realmente un ser autónomo que está dentro de otro ser ¿bien? cuando Benjamin habla de la luz de la historia yo siempre o sea ahora lo hacemos digamos justamente esto con las cámaras que es la luz blanca en la fotografía al final la fotografía es luz es la combinación de todos los colores en el punto de encuentro entre los colores primarios que sería el rojo azul y verde en el caso de la luz para las cámaras fotográficas entonces la crónica tomando en cuenta lo que estamos hablando las crónicas líneas podría tomarse justamente como cada uno de esos rayos de luz diferentes colores que terminan formándose dentro de toda esta combinación de datos de historia en general y bueno luego devuelvo al tema de las crónicas perdón ahí estoy de acuerdo contigo las crónicas medievales las crónicas de India pueden digamos combinan colores porque no atienden a la veracidad del dato pero si el dato pero si pero si el dato y hay un ejemplo un cronista si 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 al dato pero lo mezclan con el imaginario producto de la historia natural y del cristianismo chicos de la idea de salvación o sea en una crónica no estamos en lo moderno todavía en una crónica medieval hay hechos reales porque llegaron al río Orinoco y describen el templo pero inmediatamente cuando hablan de un manatí pues entonces comienza la invención mira en esta traducción Robeli está muy bien explicado eso del telar dice que el curso del mundo si una forma de historia sagrada o una historia natural no hace diferencia alguna en el labrador se ha mantenido el cronista bajo una forma cambiada secularizada lo que la profesora se le explicó muy bien les configura entre aquellos cuya obra es testimonio muy claro de esta situación después dice el cronista con su orientación hacia una historia sagrada y el narrador con su orientación profana tienen ambos tanta participación en la obra que con respecto de ciertas narraciones no puede establecerse miren lo que dice esta traducción si la trama en que aparecen las cosas en su curso es la tela dorada de una intuición religiosa o la tela colorida de una intuición profana es decir un cronista puede moverse en esa en esa tensión digamos de lo sagrado a lo profano lo que nosotros estamos planteando y que la profesora Zenia plantea a partir de la lectura de Benjamin que yo estoy plenamente de acuerdo que un cronista hoy Armando Molina que cuando se convierte en un cronista célebre no cuando leemos su crónica no podemos estar en la ambigüedad si el telar pertenece a lo sagrado o el telar pertenece a lo profano eso es lo que tratamos lo que yo creo hemos dado tratado de transmitir es decir un cronista moderno hoy día pero inclusive Martín inclusive los que fundaron la crónica Darío no mentían y no inventaban entonces cuando uno habla de crónica literaria crónica que está sostenido sobre la veracidad del dato y la literatura que está sostenida lo literario que está sostenido sobre el uso de la historia sobre el uso de los documentos pero que los transforma en unos procedimientos yo leí un ensayo de Robert Lee maravilloso sobre Baramo la novela de Aira y tú lo dices muy bien en ese ensayo al narrador de Baramo el narrador de Baramo es indiferente frente al verosímil en un momento dado Aira deja ese verosímil es decir deja inclusive el uso de la verdad en la obra literaria e inventa más allá del verosímil termina negando el verosímil termina inventando y su obra entonces se sostiene sobre una invención que es muy difícil para un crítico leerla entonces en búsqueda de las relaciones de esa invención con el virosímil que ha dejado de lado con el fundamento real el caso de Ignorio una vez cuando yo me para poner mientras piensas en la anécdota para poner en una ecuación lo que acaba de decir Diosme la historia o el cronista se va a basar en lo real en la historia verdad la ficción se va a basar en una potencia de lo real porque es potencialmente real no es y eso es lo que muchos o sea como que se confunden eso perdón mire eso que ha sido la profesora seria es clave mire lo más difícil para enseñar en una escuela de letras aquí o en Harvard es que logremos comprender que no podemos leer lo literario en función de la realidad y tampoco como mentira estableciendo una relación con la mire eso pasa con la poesía venezolana porque es grandiosa la obra de Igor Barreto porque Igor Barreto llegó y dijo no podemos seguir concibiendo el paisaje como si fuera una realidad eso es una invención y tenemos que salir de la tradición de la alabanza de ese paisaje prácticamente en el curso de la historia natural atribuyéndole a ese paisaje condiciones espirituales etcétera etcétera y trascendentales y tenemos entonces que ver que es imposible seguir representando el paisaje de esa manera que es imposible inclusive representar el paisaje porque como decía la profesora Senia en el caso de un poeta pensemos en Vallejo en más del Tamoncelá llegan a tener la conciencia de que es imposible representar el mundo entonces no podemos seguir leyendo la literatura en función de la realidad y uno de los grandes problemas de la literatura venezolana y de los narradores venezolanos es que pretenden contar la realidad no pretenden como dice la profesora Senia presentar a partir de la potencia de lo real lo que además Dios me es para que también lo explicas tú que lo estamos hablando en casa de Ignodio que no sea lo real sino potencia lo real también significa que no se trata de una mentira exacto esa idea de Vargas Llosa es que la literatura es la mentira de las verdades por favor eso es un lugar perdón aquí estoy criticando Vargas Llosa eso es un lugar común que repetimos y repetimos ¿por qué creo yo que este seminario de Benjamin y que los que hagamos son importantes muchachos? ¿por qué es posible que la profesora seña esté equivocada en su lectura? eso es posible y es posible que Dios me de Cordero esté equivocado en su lectura y que Ignodio Quintero esté equivocado en su lectura ahora podemos entrar en el problema de las verdades evocales pero lo que nosotros estamos pretendiendo es que no podemos seguir aceptando el cano sin leer es decir que yo no puedo un estudiante de letra no puede seguir aceptando la lectura canónica que hizo Juan Liscano o Orlando Araujo de Doña Bárbara no quiero decir que hay que negarlas quiero decir que tenemos que leer los textos nosotros porque no se lee Doña Bárbara hoy día con el mismo horizonte cultural y el mismo horizonte teórico o sea para un estudiante del año 40 no existía Agamben no existía Benjamin si es que Benjamin para antes que llegara la profesora seña sus materias no existían en la escuela de letras porque yo lo tenía pero reservado para mí entonces eso es lo que tratamos yo creo que la utilidad de estos seminarios es darle un nuevo uso al pensamiento como decía la profesora seña que es lo que diferencia lo actual de lo contemporáneo bueno que es el pensamiento pero el pensamiento en que sentido en leerlo con ese famoso concepto de Benjamin de imagen dialéctica es decir como podemos nosotros encontrar en el pasado aquello que el discurso oficial de la historia o de la filosofía o del poder dejó muerto volviendo a Benjamin aquí hay una cosita con Benjamin que refiriéndose a la crónica dice uso singular de la lengua uso singular de la lengua se refiere a la crónica y claro aquí yo tengo una definición que creo que es mía porque lo he dicho muchas veces hace varios años y nadie me ha dicho que eso viene de cortadas albinadas yo digo que para mi literatura es el uso deliberado y singular del lenguaje o de la lengua con fines estéticos literatura que ilustra de alguna manera un conflicto existencial o sea la crónica si tiene literatura si hay una narración si se puede incluir dentro de la literatura hay unas crónicas maravillosas que a uno le encantaría haberlas escrito hay unas de Tromán Capote que yo me comentaba yo lo diría al revés que son que son de Tromán Capote sobre Marilyn conversando una vez que va paseando con Marilyn Monroe imagínate ¿cuál fue la invención ahí? claro puede ser que haya invención pero dice bueno tiene que ser hay literatura hay literatura porque yo creo que inventa incluso el diálogo que tiene le pone unas cosas ahí con mucha chispa sensual siendo que él era gay no importa pero es una crónica maravillosa y es literatura entonces también la crónica tiene que ver con literatura o sea no hay que subestimarla y además claro la historia yo creo que envuelve todo exacto incluso incluso no está ahí de hecho uno de los de los como objetivos del seminario es como teorizar algo que nos hace a veces el profesor de hombre escuelas de letras donde se cree que se vienen a formar escritores y creo que en principio debemos formarnos como lectores por ende lectores críticos porque yo creo que Ignodio es un buen escritor o un buen hablador porque en principio es un buen lector si es un lector crítico como lo ha demostrado entonces lo que yo quería como dejar claro es Ignodio lo dijo en algún momento la historia engloba todo el globito el globito de la historia entonces a partir de esto quería formular dos preguntas para que como quieren odio ustedes también participen según lo que hemos entonces dicho la crónica tiene literatura o la literatura tiene crónica les pregunto el lenguaje el lenguaje es un umbral porque nosotros ya lo había dicho en los seminarios anteriores lo digo siempre en clase nosotros determinamos la habilidad a partir del lenguaje de lo que somos capaces de narrar pero tenemos que reconocer también que el lenguaje es un umbral un umbral entre qué entre el nombre y lo nombrado el lenguaje es una brecha es una brecha que es una concesión donde yo asumo que lo que Robeli me está diciendo es cierto porque como decía José como decía Adel o decía el profesor de historia Ramón Rivas sin duda o sea como nosotros determinamos que algo es totalmente verdad que la verdad es un absoluto lo que hay es cierto es consenso y por eso Dios me habla de verdades epocales hay verdades en épocas por eso la pregunta de Oriana de los cronistas de Indias pero para su momento esa era la verdad para su momento ese era el consenso entonces en esa brecha es donde entra la ambigüedad y la lo que podemos llamar la ficción pero es una ficción y una ambigüedad que la historia o la historiografía reconoce como una ciencia es capaz de verificar no es capaz de verificar sino que llega a un punto de verificación donde eso se va a considerar verdad y donde todos aceptamos que es verdad y por eso hay cual es la historia y por eso hay periodismo y por eso hay una ciencia que se llama la historiografía entonces lo que tenemos que tener en cuenta antes de dar la palabra es que la certeza y la verdad se construyen y todos estamos en consenso por esa verdad nos pasa incluso nuestro mismo núcleo familiar necesitamos generar una confianza porque si no como convivimos y por eso la ciencia sin duda y nosotros como lectores críticos la ciencia también es cuestionable justamente por eso porque el lenguaje tiene esa brecha y bueno esto es lo que quería que quedara claro y sobre todo ¿por qué? porque si la historia y si tenemos claro que la ciencia que la historia construye la certeza y en eso estamos todos de acuerdo porque si no no leyéramos el periódico porque si no incluso no tuviéramos ni siquiera redes sociales para enterarnos de las cosas es decir la historia va a ser el globo va a ser lo que va a englobar todo yo particularmente me quedo con que la literatura tiene crónica ok él no dice que no es un cronista pero si lo es ¿por qué? y aquí ya hice la anotación porque la literatura cuenta una historia y toma la historia la historia sagrada la historia canonizada y la forma de la historia ¿por qué la toma? toma la historia porque vaya a ser porque puede que haya porque puede que haga ficción documentada o literatura no ficción puede tomar datos de la historia ¿verdad? y ficionalizarla pero también toma la historia a partir de la forma y lo decíamos en el seminario anterior ¿cuál es la forma de la historia? el curso del mundo un novelista le da sentido al mundo crea un sentido del mundo ¿a partir de qué? o ¿cuál es como el fundamento? el fundamento viene a ser la muerte ¿en qué sentido? porque a partir de ahí reconoce o sea en la muerte es como que la reconoce una historicidad que está detrás de ella o se reconoce el final de esa historia ¿ok? entonces la literatura sí va a reconocer la literatura sí va a tener crónica ¿por qué? porque la literatura necesita la historia sea porque la va a ficcionalizar o porque va a tomar la forma de contar la historia para modificarla ¿ok? por eso se habla de procedimiento narrativo pero el fundamento la forma de la historia va a ser lo que el novelista en principio va a tomar en cuenta para crear su propia historia pero fíjense que nosotros hablamos de literatura ¿de qué? de historia ¿ok? ya por ahí podemos hacernos la pregunta ¿sí? Dios esta es una cuestión fascinante este es el problema central no solamente del periodismo hoy día sino de todos los sistemas de información y de la cultura planetaria estamos viviendo un momento donde pierden malas interpretaciones de los derechos y eso ha llevado a una manipulación y a un resurgimiento de nuevas formas no del fachismo en términos históricos como el fachismo de Mussolini y el fachismo que vivió Europa y el mundo en la década del 30 y el 40 sino a nuevas formas de dominación y a nuevas formas de poder a lo que haga me llama que la frase está tomada de Bellamy en los tesis de la historia a convertir los estados de excepción en una regla en lo normal es decir la no ley en ley lo que hemos tratado de hacer la profesora Zenia y yo es la pregunta 2 es lo que trata el fragmento 12 del narrador de México esto esta pregunta 1 Benjamin ni siquiera se la plantea no se la plantea y es cierto Josué que en cuanto a filosofía de la ciencia por supuesto hay en la medida en que los fenómenos van cambiando la manera de acercarse la ciencia a eso que llamaríamos el inocultable curso del mundo van cambiando los procedimientos pero perdóname la broma pero no es una broma H2O sigue siendo H2O desde los presocráticos hasta hoy día una cosa son los hechos y otra cosa son la interpretación de los hechos y nosotros como a mi no me gusta llamarme académico nosotros como estudiosos aún en el caso de la literatura de los estudios literarios pues tenemos una cosa que son objetos construimos unos objetos cuando uno hace una tesis sobre un texto pues tú construyes un objeto construyes un objeto de carácter teórico un objeto de carácter crítico y un objeto de carácter histórico es decir ese objeto tú lo contextualizas lo metes como dice la profesora seña en la historia la única exigencia y perdónenme la alusión personal que me exigió a mi la tutora en la tesis doctoral sobre la obra de Jesús Díaz me dijo Dios me le tú no me puedes decir nada de tu interpretación de la obra de Jesús Díaz de las seis novelas de los dos libros de cuentos que se ha inventado no me lo puedes inventar porque tú no estás escribiendo una novela sobre Jesús Díaz cada referencia que tú me hagas a la obra de Jesús Díaz me buscas una cita y me dices esto lo tomé yo de tal parte o esto es una interpretación mía que parte de la página tal de la línea tal no me inventes ese es el único requisito que te pongo porque sí para eso que Dios me acaba de estar diciendo es demasiado importantísimo fíjense que está haciendo que le exigió la tutora a Dios Díaz le exigió un tratamiento básicamente como lo hace la historiografía úsame el dato pero el dato que está en la obra literaria y en los estudios sobre la obra literaria la obra te autoriza a decir claro ¿por qué? me dijo porque si no eso son invenciones y tú eres un estudioso que se maneja con unos protocolos de investigación los periodistas se manejan con protocolos de investigación los científicos nos manejamos con protocolos de investigación si creemos que el mundo es la interpretación de los hechos pues la deriva es la confusión general y la sospecha generalizada sobre todo ¿por qué nos cuesta tanto informarnos a nosotros? mira lo que está sucediendo en Bolivia que es distinto de un carácter distinto a lo que está sucediendo en Chile y hay ya decenas de interpretaciones porque ¿qué haría un periodista? pues tendría que recurrir a los hechos a los hechos cuando la crónica para Benjamin está condicionada está inscrita en la historia está inscrita en los hechos cuando yo digo la crónica tiene literatura pues vamos a entender ¿qué entendemos nosotros por literatura? porque lo que entiende por literatura el director de Pavelia del país es lo que yo entiendo por literatura lo que entiende por literatura Carlos Sandoval que es un crítico venezolano importante no es lo que yo entiendo por literatura entonces yo tengo que explicitar los fundamentos de lo que yo entiendo por literatura porque la literatura se inscribe dentro de la historia y de los intereses ideológicos políticos sociales económicos culturales como se inscribe la ciencia miren por ahorita con el premio Planeta acaba de pasar unas cosas extraordinarias le acaban de dar el premio a un escritor que el novio conoce amigo del novio que se llama Javier Cercas ¿cómo se hizo Cercas famoso en España? él publicó dos novelas antes de Inquilina y otra novela una novela de campo de la vida de unos campos de una universidad norteamericana hasta que publicó Los soldados de Salamina bueno ¿qué hace Cercas Los soldados de Salamina? agarra hechos históricos de la guerra civil española como hace este el Isaac Rosa y lo ficcionaliza en la novela Los soldados de Salamina aparece de personaje Bolaño y aparece de personaje el mismo Cercas y aparece de personaje el personaje histórico en la guerra civil española y entonces Cercas inventó para el mercado español una especie de novela que él llama novela no ficticia o literatura no ficticia bueno eso es una operación de mercado eso es una operación de mercado ese tipo de novela no ficticia no tiene que ver con la tradición de la novela moderna a partir del Quijote y no tiene que ver con Berlín Alexander Planck no tiene que ver con Joyce sin embargo es consumida por millones de personas como novela yo no estoy negando que eso exista ni estoy negando de que eso no sea una novela para millones de personas lo que yo trato de decir de ustedes es que dentro de la tradición occidental de la novela y de los fundamentos y los rasgos y del carácter de la novela esto es otro tipo de novela otro tipo de algo que se llama novela de eso se llama literatura no ficción de eso se llama literatura no ficción miren le dieron la novela y la novela trata de un mozo de escuadra son los policías los organismos de seguridad en Cataluña que se llama mozo de escuadra como se llama policía nacional en España o como se llama la guardia civil en España bueno la novela trata de la vida de un mozo de escuadra que participó en la investigación de los atentados que hubo en las ramas de Cataluña y en Cambril con unos terroristas islámicos pero sitúa la novela no en el 2019 sino que la sitúa en el 2020 y ese mozo de escuadra se va a ver enfrentado entonces a todos estos movimientos independentistas que está viviendo en Cataluña verdad que es rebotista la historia del interés del mercado esa es una novela actual esa es una novela que en 5 años no tiene ninguna trascendencia no tiene esa es una novela que no va a sobrevivir la novela que llega de segundo es de Manuel Vila se llama alegría y trata de la idea de que el concepto más importante para el hombre hoy día para la actual no para el contemporáneo es vivir alegría que la alegría es un concepto más fundamental que la felicidad o que querido yo soy el pensamiento o la razón pues no uno se ganó 600 mil dólares y el otro se ganó 600 mil euros y el otro se ganó 150 mil euros yo no estoy negando ese fenómeno no lo estoy negando ese fenómeno está ahí lo que hace Benjamin es el narrador y lo que hace Benjamin a lo largo de toda su obra de pensamiento es darnos una caja de herramientas para que nosotros podamos pensar los hechos y producir una interpretación de los hechos pero sostenida sobre esos hechos sobre ese objeto sobre lo que nosotros llamamos el consenso de la historia porque lo que Dios me dice que es lo que genera confusión es justamente como lo que yo les acababa de decir si entre el lenguaje si el lenguaje es una brecha si el lenguaje es una apertura es un umbral es ahí donde comienzan las confusiones ok porque no no se usan como dice muy bien Dios no se usan las herramientas para producir el distanciamiento donde podamos ver que nosotros estamos en una tensión entre el nombre y lo nombrado y que en el medio hay una brecha lo que hacemos y por eso ocurren esas confusiones es caer en la brecha caer en la confusión y asumir la ficción como historia ayer me acordé mucho de Ignodio no es que yo quiera mucho Ignodio pero acá no lo estoy pensando ¿por qué? porque este Ignodio tiene un horizonte literario muy parecido al mío leyendo anoche lástima que no lo ah no por supuesto ahora lo voy a recordar ¿dónde? la gran novela de Becker Moloy ¿cómo termina Moloy? Moloy termina con una frase que inmediatamente se niega ustedes se imaginan a un coronista escribiendo sobre un acontecimiento histórico y que sale en una crónica porque la crónica tiene literatura con ese procedimiento que diga Chávez es tirano Chávez no es tirano ¿qué digo yo? ¿qué digo yo? entonces queridos amigos para no hacer más larga la intervención una cosa es como dijo la profesora seña la construcción de la verdad la verdad es una construcción pero no podemos caer en el relativismo mal entendido del postmodernismo de que todas las verdades construidas son la verdad no a nosotros la universidad o llámenlo ustedes como lo quieran llamar la escuela la universidad la academia nos está formando o no forma para darnos unas cajas herramientas para nosotros ver cómo se construyen esas verdades y poder entonces no dejarnos dominar por los intereses de tipo capitalista pero también de tipo comunista no capitalista y sentimentalista que termina entonces gobernándonos y no permitiéndonos pensar autónomamente ser libres y ser críticos en análisis y criticantes cuando teníamos mucho tiempo porque ahora no tenemos tiempo yo hacía el ejercicio de ir a ver una película íbamos a ver el Drácula de Francisco Coppola que yo lo recomiendo todos nosotros todos nosotros leímos el texto de Benjamin es posible es posible que todos nosotros tengamos matices de interpretación pero después de una discusión ¿verdad? usando las cajas de herramientas que nosotros tenemos todos si no tenemos la misma lectura del texto de Benjamin tenemos que tener elementos comunes en la lectura porque si no entonces lo que tendríamos es una deriva del relativismo de la interpretación o sea la interpretación no es absolutamente libre la interpretación se da sobre un objeto nosotros construimos ese objeto perdón y nosotros construimos ese objeto sostenido ¿sobre qué? en primerísima instancia sobre el texto entonces pasamos por el texto y a partir del texto como dice Agamben pues desarrollamos las ideas o los conceptos o lo que nos interesa en el texto de Benjamin cuando uno lee Agamben se lo cuenta la profesora sin y con esto termino y cuando Agamben dice es que el Estado a excepción no es algo seccional sino que es la norma es la regla si yo leo Agamben pues digo este tipo es un genio lo que me está diciendo hoy día que lo que priva en los gobiernos del mundo es precisamente no la sujeción a la ley sino que a partir de la misma ley se crea una especie de no ley ¿qué se crea? miles de verdades ustedes oyen a los regímenes totalitarios no solamente construyen una verdad única y absoluta sino que cuando no logran controlar a las poblaciones como las hacía Stalin entonces hoy no controlan a través de muchas verdades hoy digo una cosa mañana digo otra etcétera etcétera y se manipulan grupos culturales como los indígenas que hizo la profesora que hizo la profesora Seria en este texto que para mí es extraordinario que hoy leyó bueno se fue a una lectura primaria del texto de Benian y a partir de ahí desarrolló unas ideas lo que termino esto esto lo cree yo en el momento rinco de la cosa y esto lo cree el mercado o sea que el mercado nos está vendiendo la crónica a nosotros como productos literarios como productos artísticos puede que uno de esos sean productos artísticos como dice la profesora Seria por el uso singular de la lengua lo que no me lo pueden vender es como crónica en el sentido específico riguroso de lo que es una crónica dentro de los géneros como género del periodismo no me lo pueden vender como no me pueden vender una cosa que se llama que se llame periodismo literario me pueden vender un estudioso una cosa que se llama clásico del periodismo literario alemán pero cuando usa la idea del literario es porque todos los que aparecen aquí son escritores todos los que aparecen aquí son escritores pero sin embargo si uno lo leyera todo podríamos hacer entonces un estudio cuáles de estos textos son crónicas en el sentido benjaminiano o cuáles son crónicas en el sentido en que el mercado lo ha impuesto por eso muchachos ya con esto termino miren hoy día leer se ha convertido en una operación cada vez más difícil más compleja y más exigente y más exigente porque tenemos frente a nosotros una manipulación de la verdad y de las construcciones de la verdad tremendas ¿qué hacen los científicos? construir la verdad es un objeto ahora que las verdades son epocales les conté en los años 70 yo no conocía a Benjamín entonces mi acercamiento a la literatura casi que estaba determinada por la historia natural del curso del mundo no por la historia humana y no por la teoría si ustedes agarran si ustedes agarran los libros de teoría de René y crítico y crítico de la pintura norteamericano que dice una frase que es maravillosa toda imaginación es historia nadie no hay ser humano que pueda inventar fuera del marco de la historia la literatura la literatura como lo dice y la profesora Xenia lo citaba Aristóteles en la la poética puede contar inventar cómo han podido suceder las cosas pero va a estar relacionado con las cosas va a estar relacionado con la historia cuando yo era un joven como ustedes el mundo no tenía la forma redondeada circular que tiene hoy día los hombres si alguien se pusiera a estudiar como los diseñadores cómo el mundo ha evolucionado de la línea hacia el círculo pero qué veía yo en los años 60 las naves espaciales es decir todo lo que estaba referido a lo que iba a venir a la invención a la imaginación tenía formas distintas a las formas materiales que dominaban mi mundo y de golpe todo se me transformó en algo parecido a las naves espaciales los edificios los edificios dejaron de ser rectos empezaron a ser redondeados los automóviles ustedes los ven dejaron de ser recandulares son redondos las mesas es decir se crea una imaginación pero a partir de lo que tú tienes en la realidad el concepto de novela histórica no todas las novelas serán históricas si estamos inscritos dentro de la historia como decía la profesora todas las novelas son históricas todas las novelas son históricas es una novela histórica me pueden decir no pero el Quijote está sostenido sobre las novelas de caballería si pero es que las novelas de caballería fueron un dato fueron un hecho histórico dentro de la literatura la novela histórica también fue una operación de mercado en los años 80 90 es decir novelistas que agarraban un hecho histórico lo falseaban y le daban una vuelta y se vendía en el mercado pero lo que tenemos que hacer nosotros como profesores en una escuela de letra es tener rigor en la construcción de estos objetos tener rigor porque eso es lo que nos va a hacer diferente